Se queme el cacabaco Se queme el cacabaco Oye, cuquita Se queme el cacabaco Cuando toca el timbalero La mula pica a pilar Me dice, viví y me muero Si me quedo sin bailar Se queme el cacabaco Se queme el cacabaco Oye, sinforosa Yo quiero seguir bailando Escucha la tumbadora Mulata, apriétame ahora Mira que me estoy quemando Se queme el cacabaco Ya más pronto los bomberos Que me quedo sin bailar Cuiva mi terno Cuiva mi terno Trap れga No Trap Bool Namoria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!